Ya lo tenemos armado en papel, como había dicho, como pueden ver, ya está armado, lo único que falta son las orejeras, son estas aquí, que ya las tengo por ahí atrás, ya las pondré más adelante, o sea, no corre prisa, porque ahora para lo que es echar la resina, o sea, el endurecedor, y esto es mejor hacerlo con las orejeras fuera, las orejas, ya se pondrán después de último, como se hizo con este, esto se hizo de último, bueno, de último no han separado, no se hizo así, porque si no para lijar esta parte de aquí, sería un poco incómodo, ¿no? Al estar la oreja, lo mejor es hacerlo liso, y las orejeras aparte que se le pegaran, que fue lo que hicimos aquí en esta parte, ¿ves? Están pegadas, hombre, si las estirara con fuerza, se despegarían, pero es la forma correcta, es lo mejor, pero si no para lijar sería un fastidio. Entonces, pues nada, pues bueno, como pueden ver, ya está, ya está hecho, perfecto, bueno, bueno, perfecto no, pero, sí, perfecto en el que quiero, lo que quiero decir es que está listo. Ahora lo que haremos es, vamos a ver si este fin de semana o el otro, pues le echamos el endurecedor, y así, pues, vamos avanzando trabajo. Y yo creo que esto está poniéndose ya, cogiendo, eh, color, eh, ya está cogiendo color, como el otro, ahora es que está este, eh, no creo que, lo que queremos es poner un poquito de cola en estos sitios, para dejar la posición de la boca en su punto correcto, al igual que lo de aquí dentro. Lo haremos así, para que así sea más, o sea, queden mejor, ¿sabes? Estos detalles de aquí, queden bien en la posición correcta. Y, bueno, así al momento de lijar y todo esto sea más fácil. Y una vez le hemos echado las capas de resina, ahí veremos si, si con la dremel, cortamos y separamos la, la careta y la parte de atrás. A ver si lo voy a hacer, para poder ponérselo, pues, claro, entonces separaríamos esta parte de atrás, fuera, para tú poder meter la cabeza así, cerrar, cerrar esta parte, y bajar esto aquí, claro, es la forma, yo creo que es, es la mejor forma que hay, no, no veo otra forma, eh, desprenderemos esta parte de atrás, y después, se abrirá aquí, fuera. Eléctrico esto, lo veo difícil, aunque es posible, pero sería un trabajón inmenso, pero se pueda, sí, se pueda, lo podría ser, pero tendría que poner unos motores aquí, con unos dientes, un motorcito, un servo, que me empuje hacia afuera esta parte. Y después, esta. Entonces, bueno, creo que sí, esto es todo, y al próximo vídeo veremos a ver si ya está el proceso de endurecedor. Muchas gracias.